Aquí tenemos a Eneto, Eneto y algo. Yo me llamo Raciel León, nacido en el Cerro de la Habana, ahí al lado del estadio. ¡Oye, León! ¿Campo? ¿Campo estás fuerte, Cero? Yo odio los campos. Eso es un clásico. Yo odio los campos. Yo sabía que tú vas a los campos. Raciel, maldito. Por eso no podiste ir a un zapo y nunca, loco. Está firmando, no aprendes nada de la firma. Mira eso, se está firmando. Bueno, aquí tenemos. ¡Eee! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Ey! 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 para mí quién es tú sabes el cuento de la sede estaba celebrando el aniversario todavía te amo no es que no es capo soy yo no es que no es mujer no es que no estás hasta la que se van no es que no es pero no No sé si creerlo, no se va con un pritá. No hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. Ya me sabio eso. Ya cambió el dueño. ¡Ahora sí fue! ¡Ahora sí fue! ¡Ahora sí fue! ¡Ahora sí fue! ¡Púenle, Camo, sal! ¡Camo, Camo! ¡Ole, Camo! ¡Camo! ¡Camo! ¡No es Camo! ¡Camo, oílase! ¡Vale, a ver! ¡Vale, a ver! ¡Vale ahí, Campo! ¡No hace nada, hombre! ¡Estamos tomando sin querer! ¡Vale, se va eso y después de todo esto! ¡Estamos tomando! ¡Estamos haciendo cosas que la gente! ¡Estamos aquí, mira! ¡Oye, promocionando el nuevo disco! ¡Y así, reggaeton! ¡Ahí sepa! ¡Nos fuimos! ¡Horra! ¡Horra! ¡Ese es el Campo! ¡Mire el Campo, mire el Campo! ¡Ey, que vale el Campo! ¡Vale, se va a ponerlo aquí en serio! ¡Aquí estamos! ¡Ruín, cuida! ¡Este es el Zona! ¡Ah, nena! ¡Horra! 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 ¡Se va a venir a hacer! ¡¿Pero será que los demás los han pedido elели? ¡Argel! ¡Hazer, que p*** hacer! ¡No dije nada! Yo dije nada! ¡Yo lo dije nada! ¡Yo lo dije nada! ¡Es un campos de Nacismo! ¡Aquí no hay Nacismo! Esto es una boca indischada por la revolución. Si quiero que vengan a privar, son cero, racismo, cucucrata, no, para que sepan. ¡Ahí lo veo en ti! ¡Encida la dos barren! Yo soy de Puerto Rico, joven a Puerto Rico. ¡Brasil, Brasil! ¡Gracío! ¡Gracío! ¡Gracias, Jardín! ¡Ey! ¡Déjate conmigo! ¡Gracias! ¡Ey, déjate conmigo, Jardín! ¡Gracias! ¡Que este que me va a poner dentro de Vija! ¡Uuuh, si yo lo da, eh! ¡Oye, brother! ¡Oye, brother! ¡Que viva Cuba! ¡Mi tierra! ¡Que viva! ¡Somos todos somos cuanos! No es cuándo si eres de Oquil ¡Pamir a mi interés! ¡Cienes! ¡Cuándo en España! ¡No son cuándo en Cuba! ¡Nos son somos de Cuba, bro! Me gusta andar con el gallo de la colada en la plaza. ¡Ay, ay! ¡Que viva el naco! ¡Que viva el naco! ¡Que viva el naco! ¡Que viva el naco! ¡Fuaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Fuaaaaaaa! ¡Fuaaaaaaaaaaaaaa! ¡Fuaaaaaaaaaa! Cuba es mi tierra, ah! Aquí no hay tortilla ¿Ahorita Neto va a robar tu grado? Eso que no, esto se va a robar tu grado ¡Fuera! 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 Si tu viendo la vuelta 3 veces ¡¡Fuera! ¡Nos mata! ¡Bajamos! Está tirando al baño... ¡¡K circuito! ¡Oh no! Está testeando!! Ya ya.... Mira Aceres... Zerese, Camp.. carbo ser y cabo a hacer y coño con un tipo de último pensativo por la capa esa que tiene más por gusto los capos pensamos los capos pensamos tú sabes que te parece si tu no te peinas peinate 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 caballeros que hay capas que hay capas hay ahí tiene pelo arriba arriba ok después se queda acá mira eso es chau no 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 yo lo yo no 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 hay 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 La fila de América, pero ya me quita el cheche. Ponle pausa, ponle pausa. ¿No le voy a poner pausa? Ok. Que vivo mi ciudad, que vivo a Havana. Yo soy nacido criado en la Havana, brother. Yo, ese es mi lugar. No he podido vivir, llevo siete años. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eneto, ¿cuánto nombre? No, yo me llamo Raciel León. No sé quién pica, Ernesto, que está me chandando el chingado este. Me está andando chucho. Y yo sé que lo voy a poner en Cuba, a Havana. Que si no ha sido enviado en el cerro. Ese es mi cerro. Ese es mi abana. No te vas para la pinga, brother. Mami, ¿para qué lo veas? Porque a lo mejor mi mami lo ve. A lo mejor mi mami lo ve. Mami, te quiero. Te quiero, mi viejo. Te quiero, mis sueños. Te quiero, mis amigos. A lo fucking God. Estíbalo, estíbalo. No, súbelo, de verdad. No quiero que lo suba, de verdad. Esto va, esto va. Gustavo, es capo, es capo. Es capo. José, José, vamos a poner los dos juntos. Vamos a poner los dos juntos. Ese es mi empano. Ese es mi madre. Y vamos, vamos a ver. Porque él va a poner mi Havana. Él va a poner mi sentimiento a lo que estamos viviendo. ¿Y cuánto pones de pinga, hermano? Es mi que en esto. Es mi que en esto, en esto, en esto. ¿Y cuánto pones de pinga? Él todavía está firmando. Dice él que está firmando. Yo no lo creo. Deja que lo ponga ahí, vamos a poner la barri. Aquí, hermano, hermano. No, ahora, bueno, ahí. Aquí tenemos un flagito, flagito. Esa es la vida, caballero. Ese, aquí estamos. ¿Qué es lo que hay ocurrido o eso, tu mamá? Aquí, tío, nosotros vivimos esa mierda. Más pa' Chihuahua, más pa' Chihuahua. Pa' donde sea, ojalá y nos fuéramos pa' La Habana. Pa' Jalisco, Jalisco, México, Jalisco, Jalisco. Así va, hace pa' la pinga, si mal. Ya, ojalá, ya, ahí de verdad. Pa' Jalisco, México, Jalisco, Jalisco. No, 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 no. Súbalo, ya, ya está bueno, bro. Súbalo, de verdad, igual. Mira, mira, sí, sí, lo hago suyo. Mira el cuello, mira el cuello, mira el cuello. Mira el cuello, mira el cuello. Dónde está el cuello, Luis. Luis, déjame hacer tu ensayo en México. Hazle un ensayo en México, flagito. Esa es el flago, se me escapó. Esa es el flago se me escapó. Esa es el diablo, es el diablo, es el diablo. Yo quiero que de verdad lo suba, bro. Si de verdad lo vas a subir, súbelo. Ah, ¿qué pasa? Eso es pa' mi Habana, eso es pa' mi gente. ¿Qué pasa, nego? Oye, allá está el flago con un soleno. Ahí en la onda de FM, mira. No, probablemente los únicos de Rafa que se llamó de la Habana. Oye, 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 oye. Flaco, flaco, para la rada de Martí hacer. Para la rada de Martí, flaco, para la rada de Martí. Oye, I'm going back, I'm going back, I'm back, kill you. A kill you, okay, okay, okay. Oye, flaco, candela, usted es uno, oye, está en el pingador. Está loco para la pinga. Usted es lo que es para la Habana, bro. Está loco para la pinga. Entonces, súbelo, ¿verdad, YouTube? Oye, el talón. El talón, el talón, en el talón, en el talón. Mira aquí, bro. Mira cómo está todo. Oye, bro, es el pinga. Oye, ¿cómo va a ser el pito, güey? ¿Cómo, ahora cómo va a ser el pito, güey? Y la consiguió la madre de Tete, Tete es una puta, hijo. Oye, Tete es mi con... ¡No, Tete es puta! ¡Qué pinga que es, cojones! ¡Tete es la pura de este! Oye, Tete es la pura de este. Oye, Tete es la pura de este. Si está grabando, Tete es la pura de este. Tete es mi yunta. Yo la quiero porque es mi yunta. Pinga, ¿no sabes lo que es esto, cojones? Esto es Bacardi, para broma pinga. ¡Bacardi! Pues mira, Gustavo se ve porque está ala la luz. Este lo está grabando, mi pinga. ¿Cómo que no va a hacer eso? Eso lo va a grabar, no hay. Tiene el fruto de los videos de él. Bueno, que lo subo entonces, para que vea. Para dedicar.